Música Ime hungiro muingona, omele nanamba, amine hungiro muingona, omele nanamba, ii engunde muyete, wala manganda ya namba, oya nambaru ya kondiwo, nambaru ya kondiwo Ina wala manganda ya mnakono, mnakono ya sinjo, wakotaro mwasa mwite, wamuguto mwone, ime mburiga mwala usi, wamunye mbura waka upara Waya waya, waya melvena, omele nanamba, oya tarongera yodombombo ya kondiwo, nambakaya kondora Ewe kuri rango vinyuru, anyande rango vinyuru, o vinyuru si domo, mungo ya seolubora manjiwo, yomukade, yomukade nduwa kondanda Woskale yewa ita mwase mwite, imu mungu kwa yaskari, imu mungu kwa yaskari, yadino lomba pante harumata Eneko uye uopenge, wakarakoti nyuru, eyopaka ata, mamugona honganda yao, ikongwe ya seoluburu Ajo hui mwine, wongwe ya seoluburu, ajo hui mwine, na, ajo hui mwine, na, ajo hui mwine, na, ajo hui mwine El mejor giro hirongo O hirongo, cállate así Me apoduchan ya ronquera Y me apodose ya tu tapo Es guapitirama rubide O yo con peda por un tander Y con mujer en tu alma Guapitirama colimbo Mujer sin cupidura Ya nunca hay que querer O lo con bodonema O ya chamos mago doñanda O mewe molieme Em Yu en suggests la vida O se en El mejor giro Guapitirama colimbo Es guapitirama colimbo Quapitirama colimbo Mujer sin cupidura Ayaka engue cuando en tu sabote yo sabote Ndjirikamurayu wadawana Ayatandena Todotu ya wodo Ndjirikamurayu wadawana Masapotangoyepo mato uro imbako vivo de gara Eh aparu sanja ronde la imba kakukiro uye Sanje watando mase wanda maru na yente poluye mupeche Anjekeribu na ihena inatape hilo vando iji Imwime hilo vana sembato mwokonga uke Kauta kawuyande mwako wako uherero Imbapako kiro uye ndo kienda kehila kakaona Oruri angosha mana makoto kakonga Kehila hiya usina hindi rongo mbe anandu Kehila hiya usina hindi rongo mbe anandu wako viti Ikonwea shoruporo Ikonwea shoruporo Ikonwea shoruporo Ikonwea shoruporo Ikonwea shoruporo Ikonwea shoruporo